Aumenta la visita de familiares a opositores que se encuentran detenidos en el chipote. Estos denunciaron que algunos han perdido peso y que permanecen aislados. Willy Narváez estuvo en el lugar y este es su reporte. Al menos 19 opositores de 35 que están tras las rejas han podido ser vistos por sus familiares entre el 31 de agosto y el 1 de septiembre, tras casi tres meses de haber iniciado los arrestos. La Alianza Universitaria Nicaragüense informó que los líderes estudiantiles Mac Jerez y Lester Alemán recibieron visitas de sus familiares y afirmaron que han sido sometidos a intensos interrogatorios, además que están notablemente pálidos y delgados. Familiares de estos opositores, periodistas y activistas coinciden que la mayoría han perdido peso durante este tiempo. Otros opositores que recibieron visita fue la ex guerrillera Dora María Tellez, Suyén Barahona, Violeta Granera, el banquero Luis Rivas, entre otros. Tras reiteradas demandas por conocer de la situación de sus familiares, finalmente la Dirección de Auxilio Judicial Nacional permitió el martes que pudieran ser vistos los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Arturo Cruz, entre otros opositores. En un cuartito le estaba sentado, lo abracé y siguieron filmándonos. Lo vi con 20 o 25 libras de menos, sí está bastante delgado. Me dijo que lo interrogan todos los días desde que ingresó. Duerme en una celda que tiene las luces encendidas 24 horas al día, lo cual creo que es una violación a sus derechos humanos, además de no verlo poder visto por estos 87 días, que son derechos básicos de una persona de poder ver a sus familiares o a sus abogados. El gobierno acusa a la mayoría de los detenidos por el delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. Están completamente incomunicados, no saben nada de lo que está pasando afuera. Se nos notificó también el día de hoy de que la audiencia preliminar va a ser para el día viernes y cambiaron la audiencia para hacerla en el chipote. No sabemos por qué. No sabemos en las audiencias públicas, dejan entrar un familiar, no sé si nos van a dejar entrar. Vamos a hacer el intento y hoy pregunté que cuándo va a ser la próxima visita y me dijeron que ellos nos dejarían saber. Mientras que otros opositores son señalados por el delito de lavado de dinero, las audiencias se realizan de maneras secretas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos este 1 de septiembre también otorgó medidas cautelares para siete opositores, entre ellos Dora María Telles, Suyen Barahona, Jorge Torres Jiménez, Víctor Hugo Tinoco, Arturo Cruz Sequeira y Luis Rivas Anduray. Willy Narváez. A acción 10.